Música Desde el principio hasta el fin y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Por eso este parrandí llevo un aire cumbia pero Si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranca para Baila la cuchilla pasando, juegue para cero para Baila la cuchilla pasando, juegue para cero No break style C'mon Ché cumbia Ché cumbia Esa nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena zarabulla y el caramba Por eso te digo mi negrita goza y el caramba Por la follera colona Ay como sandunguea esa negrita soledad Por la follera colona Con la follera Con la follera mami colora Con soledad Yo me voy pa soledad Por la follera colona Por la follera colona Por la follera colona Ché cumbia Ché cumbia Ché cumbia Por la follera colona Por la follera colona We create a mental atmosphere Acid Mamá El negro está rabioso Quiere perea conmigo Decíselo a mi papá Mamá Mamá Yo me acuesto tranquila Me aroco mi cabeza Y el negro me destapa Mamá Mamá ¿Qué será lo que quiere el negro? Mamá ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay mamá ¿Qué será lo que quiere el negro? Mamá ¿Qué será? Mamá ¿Qué será lo que quiere? Mamá ¿Qué será? Mamá ¿Qué será lo que quiere? Señoras y señores Vamos a entrar en ambiente Arriba esas manos Y con las palmas Todo el mundo Play that music Play that music Ando borracho Ando borracho Bastante rom Baby Saca la estera Que ya quiero dormir Ando borracho Mi amor Saca la estera Porque con ella Pasó la borrachera Ay que tú me sacas De estera Ay que tú me tiendes De estera Ay que tú me sacas De estera Ay que tú me tiendes De estera Mira que te coges Mira que te agarra Mira que te coges Mira que te agarra Vente la puya loca Vente la puya loca Vente la puya loca Vente la puya loca Oye Y como dijo Mackenzie Para poder dormir Ay que venece Eh Fuera Y como dijo Gracias por ver el video.